Después de forma, ok De sortear esto, de sortearlo juntos Cuando me cantaste en la llamada Cuando me cantaste en el teléfono, venga Cuando me cantaste en el teléfono Mércate de que nadie en la tierra, en su sano juicio Haría algo ni remotamente parecido Y eso me deshizo, me destrozó Me ganaste por completo 29.50 señor, por favor Lo entiendo Pero, pero tómate tu tiempo, yo no voy a ningún lado Ok, venga Lo entiendo, pero Tómate tu tiempo Yo no voy a ningún lado Ok, yo no voy a ningún lado Venga Después de tiempo señor, le queda Ok, venga Tómate tu tiempo Yo no voy a ningún lado Sí, voy a quedarme en la banca Sí, voy a quedarme en la banca Venga Sí, voy a vivir en esta banca Venga Sí, voy a vivir en esta banca Ok, sí Sí, sí, voy a vivir en esta banca Vea Gramercy El sábado Por favor Solo oye la canción Quiero que veas Como todos se enamoran de lo que tú creaste Ok, venga Es Gramercy, ¿va? Ve a Gramercy El sábado Por favor Solo oye la canción Quiero Sí, señor Por favor Solo oye la canción Sí, venga Solo Solo oye la canción Quiero que veas como Todo se... Ok Venga 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 Oye la canción Quiero que... Veas como todos se enamoran de lo que tú creaste ¡Qué bonito! ¡Ah, qué chillón me salió este güey! Ya se le fue viva la paloma Ok Es como título, ¿va? Venga, señor Ven a la presentación Estás en la lista Por favor Dave ¿Le queda, señor? ¡Muchas gracias! ¡Vaya! Gracias Cambio de guitarra Muy bien Sí Me la regaló una con... Son... Concitadora maravillosa Todavía va a ser maravilloso Migas Sí Es muy especial para mí La tocaremos con su... La tocaremos A ver si está aquí Estoy seguro que esté... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! Gracias Cambio de guitarra Muy bien La siguiente canción Me la regaló una compositora maravillosa y todavía más maravillosa mujer Sí, señor Sí, señor Venga Me la regaló una compositora maravillosa y todavía más maravillosa mujer Sí Es muy especial para mí La tocaremos con su arreglo Sí Ok Ok Después de arreglo, por favor Si... Es que ella está aquí No estoy seguro de que esté Me encantaría que nos acompañara ¡Hijo de su madre! ¿Por qué reaccionas tanto, Dave? ¿Después de dónde, señor? Sí Sí, después de que sí Si ella está aquí Ahí está Venga No estoy seguro de que esté Me encantaría que nos acompañara Aquí hay una guitarra Así que si estás aquí Acompañados con esta canción Es una especial para mí Ven a tocar su profilación de ella ¡Uy! Venga, señor No estoy seguro de que esté Me encantaría que nos... ¡Ah, no! Sí No es más rápido Porque después dice Ahí hay una guitarra Venga, señor No estoy seguro de que esté Me encantaría que nos acompañara Ahí hay una guitarra Sí Exacto Venga No estoy seguro de que esté Me encantaría que nos acompañara Ahí hay una guitarra Sí, señor ¡Chinga! Vamos No estoy seguro de que esté Me encantaría que estuviera aquí Ahí hay una guitarra Así que Si estás aquí Acompáñanos con tu canción Es una canción especial para mí Ven a tocar tu propia versión Ahí casi no mueve los labios ¿Me va a hacer cantar, señor? No, por favor 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 Gracias.